Estar viviendo sola, como ahora, me ha enseñado Ahora sí se escuchan los pajaritos, hoy fue el primer día, escuchen Por eso le digo a mamá que siento hasta como que ya me están dando las rumas, oh my goodness Ahora les voy a enseñar que uno de estos ya está medio puerquito Estoy aquí comprándole a mi Sammy su pastelito Enrique Dizca Enrique Dizca Enrique Dizca Enrique Dizca Holkins Hola aaa Ambueno Son ab bondados? Amιά Si Si Niio No Si Ya te digo Voy a tener que comprar del otro Déjenme llevar Están muy duros aquí Unas velitas para mi Sammy Sí, porque esa está muy grande Estas están muy rosas Estas, ¿verdad? Estas están más bonitas, ¿verdad? Con estrellitas Ah, pero le va a faltar Ocho Una vez llevo la lechuga Pero me gusta llevar la que está como En... No hay No la veo Estoy aquí comprándole a mi Sammy su pastelito Voy a llevarle uno chiquito ahorita Nada más para la mañana Para que tenga algo Miren, son las 7 Pero ya entran tarde Entonces estoy esperando a que me dé ese pastelito Porque ahorita no pueden No pueden escribirle nada Porque dice que viene muy temprano Pero por lo menos así, ¿verdad? Pero por lo menos así, ¿verdad? Con sus velitas Se escucha por allá una alarma No sabe de qué será Y pues ya voy aquí Con el pastelito de Miami Quería llegar a tiempo para hacerle unos pancakes Pero no creo que llegue a tiempo Me tardé más de lo debido Sí, ya de una vez que vine aquí Dije voy a dar la vuelta O sea, no voy a dar una vuelta doble Ya de una vez mejor De una vez traigo Que el agua Que cualquier cosa Ya que me faltaba Ya Intente Pero por lo menos Pues aquí está lo que traje Mis chicas Hoy Compré tocino Para hacerles ahorita Nada más Las salsas Que no me pueden faltar Para la pasta Que usualmente hago Unas naranjitas Para el snack De los niños Uvas Para el snack Y Nada más traigo De a chiquitas La otra se me quedó En el carro Pero nada más Traigo chiquitos De estos Chiquitos Porque O sea Si traigo Uno grande Se me echa a perder Porque lo tengo que poner Como al lado De la puerta Del refrigerador Se me echa a perder Entonces ya mejor Lo que hago Es que Traigo chiquitas Y una Así la meto Hasta adentro Así Y me dura más tiempo Me dura más Te voy a rellenar Lo que viene siendo Aquí el contenedor De pasta Y Voy a ya Prepararles Lo que van a desayunar Porque Son Ya a las 8.13 Y hoy entran Tardes Tengo que ver Que voy a tirar Para la basura Como del refri Cosas que ya no sirvan Que no Casi no tengo Pues como no me sobra Mucha comida Cuando hago cena No me preocupo De eso Porque no No desperdicio Acá está Yo traje Estoy loca Voy a tener esto Ya listo Sammy había querido Un muñequito Y la otra vez Que fuimos A la tienda Pero dije No No siempre Te voy a estar Comprando Juguetes Cuando venamos Soproveché Y se los Traigo Para Sobre Tendrón 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 ¡Gracias! 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 Y aquí está su pastel, está su jugo con sus... que no venga, que no venga. No, 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 no. Que no, no. ¡Eso es un glízo! Para ahora. ¡Yes! ¡Ay, mamá, be careful! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, pum pum! Oh, may we help? ¿Me puede help? ¡Yep, pum! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Ahorita nos tocó comer lasaña? De ayer. Son costers, no son costers, son chargers, son platos fijos. Estos yo los uso para que no se ensucien mis manteles. Este les voy a enseñar que uno de estos ya está medio puerquito. Espérenme, ¿ok? Para que vean que no todo es color de rosa. Espérenme. Pero esto es porque como cuando comemos pasta, miren, miren, miren. Miren, cuando comemos pasta, eso a veces ya no se le quita. Por más que le trato como estos, están hechos como de tipo yute. Pues sí, son de ese tipo de material. Entonces, estos los tengo para proteger la mesa, obviamente, ¿verdad? Estos los tengo para proteger el mantelito. Pero bueno, nada más que sí tengo que tener cuidado porque estos sí, así como son económicos, también son muy delicados. Por lo mismo de que, pues no son los verdaderos de Sea Gallery, ¿verdad? Son la imitación. Porque estos son plásticos, los de Sea Gallery sí son de vidrio. Usualmente, cuando es así, que nada más se chorrean poquito, pues nada más les paso como una toallita, una toallita esa de papel para quitarle, por ejemplo, si tiene poquito, así como que a veces tomen café con leche y se tira poquito el café o así, nada más. Ya cuando es grasa, pues ahí sí, entonces trato de hacerle con el jabón. Pero no quiero hacerle mucho, mis chicas, porque también hagan de cuenta que de por sí son de mírame y no me toques, o sea, de que están tan... Pero no, fíjense que digo que no duran, pero pues ahí la llevan. Pero miren, acá están estos. Entonces, vale la pena porque, pues imagínense, si los esos mantelitos se me ensucian diario, pues van a quedar puercos en, ¿qué? En menos de un mes ya no van a servir. Pero estos me ayudan a protegerlos todos. Ahí se llevan una cosa con la otra. Que me encantan estos trajecitos y los sigo sosteniendo, los sigo sosteniendo, me fascinan, pero lo que no soporto es la pechuga. De que se me ve todo este escotado, eso no me gusta, por más, mis chicas, que se los juro que me lo jalo. Me lo jalo hasta arriba y así, un ratito se queda y al ratito de nuevo tengo hasta acá el escote. Todo el brasier se ve y todo. Eso es lo único que no me gustan de estos trajecitos. Pero de ahí en más me fascinan, como si no tuviera tanto aquí, me gustaría porque, ay, te ves como arregladita, pero a la misma vez te miras, pues, comodita, ¿no? Voy a ir a maquillarme porque tengo ganas de maquillarme. Prefiero mejor, si quiero descansar, prefiero, pues, leer un libro o algo así, que es lo que estaba haciendo bastante, leyendo. Pero, ¿saben qué? Lo único que los libros que tengo están en inglés. Y dije, ¿sabes qué, Karen? Tienes que conseguir unos en español porque a mí me gusta poder aprender, poder pronunciar las cosas mejor. Entonces, es por esa la razón que digo, tengo que comprar más libros, pero tengo que ordenarlos en Amazon porque, lamentablemente, aquí no hay tiendas así como librerías. Ahí en Chicago sí había librerías en la 26, en la Villita. Este, sí, tengo que hacer eso, mi chico. Esto va a estar en mi lista de compras, comprarme libros en español. Los disfruto bastante, disfruto más leerlos en español que leerlos en inglés porque no sé. No saben, es como, y yo puedo entender todo lo que es escrito en inglés, ya, obviamente. Pero, voy a ver cómo, cómo disfruto la lectura en español. Como los libros que tengo ahí en español que ya me terminé. Ay, ¿cómo los tengo? ¿Póntalos de her? Bluahes. Pónselos aquí. ¿Estás listo, Sansa? Sí, sí, sí. Ok, tenemos que cantar feliz cumpleaños. ¿Estás listo, chicos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicas hermosas, ¿qué creen que ando haciendo? Editando. Estoy tratando de editar un video para mi otro canal, pero no creo terminar hoy porque no vine a la mitad. Ya son las 7 y no creo acabar como quiera. Le estoy avanzando y así no lo subo para mañana, que es martes, entonces lo subo para el miércoles. Va a ser el segundo de marzo. Va a estar entre el primero y segundo de marzo. Pero le he hecho ganas. Lo importante es que le estoy echando ganas, ¿verdad? Y les cuento que hoy, para el cumpleaños de Sammy, pues nos la pasamos aquí en casita. Y aquí estuvimos pues cortando su pastelito que en la mañana no pudo cortar. Y estuvo contento, mis chicas. Muy contento y pues dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Y todas las personas que de verdad nos mandan muchísimo cariño. Así que muchas gracias de parte de Sammy por todo su cariño en las redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat y también en YouTube. Hermosas. La verdad que les dije hace rato, me voy a maquillar y no me maquille. Eh, who cares. Es que mejor aproveché a que no tenía tanto, pues, tanto que hacer, ¿verdad? Eh, en ese momento. Pero como les digo, cuando me siento y de repente, este, desatiendo los chiquillos, hacen travesuras. ¿Mmm? Pero, es ok. Ya mañana. Ya es mañana, será otro día. Y sirve que tengo, eh, que hacer para no aburrirme. Porque ya, eh, voy a, bueno, nada más voy a tener que editar un video. Pero ya para el otro canal voy a tener de hecho. Nada más esta la apago, también. ¡Oh! Pero sí tengo sueño, estoy cansada. Es que, mmm, madrugué. Tempranito y el cuerpo ya estaba acostumbrado a levantarse tardecita. Alright. Buenos días, mis chicas, ¿cómo están? Ay, espérame, que traigo unos jugos aquí de los niños que no bajé ayer. Alright. Miren, ya se está derritiendo ahora sí la nieve. Ah, me va a llegar otra sorpresa, eh, por andar diciendo. Pero ya, miren, hoy de hecho no amaneció nada fresco. No amaneció frío, pero sí está fresco. Pero ya es muchísima ventaja para mí. Uff, háganme cuenta que por ese verano. Ok, ahora sí. ¿Qué les voy a preparar? Fíjense que tengo carnita asada. Siento que les voy a preparar unos taquitos de asada a mis chiquillos ahorita en la mañanita. Será un poco pesado, ¿ustedes creen? Pero es que ayer yo siento que se durmieron con hambre porque solamente quisieron comer un pack mac and cheese. Y yo soy de las que nunca los dejo dormir a nada más como con carbohidratos. Usualmente siempre les incorporo un vegetal y siempre les incorporo carne o una proteína, pues. Y ayer sí no fue nada. Entonces siento como que se durmieron con hambre. Y por eso dije, no, les voy a hacer unos taquitos de asada en la mañana por si tienen hambre. Porque yo amanecí con hambre, pero pues tengo que hacer el ayuno. Porque también no comí, no comí una proteína. Ayer, confieso, ya me comí súper tarde en serio. Pero anyway, mis chicas hermosas. Hay video nuevo en el canal de Karen Mendoza con su estilo. Tenemos la decoración de mi comedor. Espero que les guste. Son como cositas del dólar. Ustedes saben, es cuestión de ir al dólar y encontrar. Pero miren, de verdad que es bien bonita. Especialmente los servilleteros me encantaron tanto como los... En vez de hacer un anillito para las servilletas. Bueno, ya no les cuento. Aquí les dejo el canal. O ya saben, pues, las que me conocen, Karen Mendoza con su estilo. Las invito a mis chicas. Pero sí, yo creo que voy a hacerles. Puedo poner gasolina. Ay, me pegué demasiado. Vean esto. Ay, Karencita. Ay, Karencita. Este... Ayer estaba leyendo los comentarios porque... Luego, este... Me pongo a leer los comentarios ya cuando me voy a acostar, ¿verdad? Así rápido. Yo nada más me empecé para ver. Y me dejaron un comentario. Estaba empezando... Estaba cantando. ¿Qué pasó? No, I don't want to. Y estaba cantando, pero canté y luego le corté un pedazo y todo eso. Me puse una chica que... Y yo estaba así como... Cantando como... Así como ya loca. Like what? Ahora está porque cantas, estás loca. Había cantado como más de una canción, así que me inventé de la nada. Pero la corté así porque dije... Ay, no. Y se me olvidó cortar ese pedazo donde... Que dije... Karen, ¿dónde estás? O algo así. Decía que supuestamente yo estaba de... Ya, ya delirando. Ah, no. Bueno, ya. Ya me acabo. Simplemente con solo humedecerlos con agua. Pero no. Fíjense que no está frío nomás que... De repente... Cuando uno está en la casa calientito... Cuando estás en la camioneta... Calientito porque te cala así como... Te está pegando a todo el aire. Y luego te sales... Si sientes frío. Pero es porque el calentón pues te pega directo. Por eso le digo a mamá que siento hasta como que... Ya me están dando las rumas. Oh, my goodness. De verdad. Tengo aquí el volante, ¿verdad? Miren, aquí. El volante, aquí. Entonces, aquí están... Literal donde tengo las manos. Sí, para el volante donde las pongo. Están exactamente los calentones. Pues sí, sí. Lo hicieron a propósito. Pero aquí, mero, mero en los huesos. Aquí en los dedos. Siento el calor y luego ya siento que me duelen. Pero es por lo mismo de que... De que eso hace daño. Chicas, ahora sí se escuchan los pajaritos. Hoy fue el primer día. Escuchen. Fue el primer día que los empecé a escuchar. Hoy, hoy. Usualmente sí hay uno que otro todavía, ¿verdad? Pues siempre, siempre han estado. Pero ahorita están todos, 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 todos. Todos. O sea, se escucha muchísimo más. I love that. Yes. Esa es una señal que viene el calorcito. Oh, yes, baby. Usualmente es en un nido aquí. Bueno, mis chicas, ya les subí video. Nada más que tuve que quitar el mantel porque íbamos a comer... Oh, ese día comimos lasaña. Y dije, no, ¿para qué quieren? Que así se me vaya a poner este asunto. Pero ya ahorita me voy a preparar mi cafecito. Es bien tarde, pero voy a romper el ayuno. Bueno, ahorita ya son a una y digo, ahorita es el tiempo perfecto para romper el ayuno. Y pues ya, mis chicas hermosas. Les tengo video nuevo en el otro canal y ya. Ahorita estoy yo nada más contestando comentarios. Pues estoy lavando también mi pollo. Sí les he recomendado esta, ¿eh? Disculpen si se los repito, pero me gusta que ustedes tengan opciones. Y especialmente cosas que pues yo ya he calado y siento que sí me funcionan. Obviamente, no todas tenemos el mismo gusto. Pero yo nada más les comunico, ¿verdad? Como por ejemplo esta que es de leche de almendra y también leche de avena. Y es de caramelo, es como un caramel macchiato y está bien rico. ¿Cuántas calorías tiene por cucharada? 30 calorías, supóngale que hay leche que... Como unas 60, 70, por ahí así, pero bueno. ¿Cuántas calorías no estaría tomando en uno de Starbucks? Como unas 200 y pico, la verdad. Obviamente no sé comparar, pero es una buena opción. Acá tengo a la bebé que se está asoleando. Siempre la pongo aquí para que le cale la luz. Porque luego cala bastante aquí. A veces me gusta editar aquí porque tengo frío y aquí me siento como que más acorrocada. Y aquí lo pongo, siempre. Cada que hay sol, vengo y la pongo ahí. ¡Uy, manos! Rapidito me puse a atrapillar. Ok, let's go. Vamos, vamos, chicas. Vamos, miren ya, ya Merito se deshace. Ya Merito. Aire fresco, hola, la. Se siente realmente rico, delicioso. Ay no, mis chicas. Ustedes no saben qué delicia con este clima. Estamos a 45 grados. Oh, yes. Contenta. De veras, apreciando este hermoso día. Ya, yo sé que ya prontito ya se viene la prima vez. Yo mismo digo, en verdad, de verdad, en serio, que estar viviendo sola, como ahora, me ha enseñado tantas cosas, mis chicas. No tienen ni idea que de cosas he aprendido. He vivido aquí ya, pues, prácticamente, pues, toda mi vida. Llegué aquí a los 10 años. O sea, prácticamente toda mi vida. Y desde siempre, yo, bueno, ya cuando crecí y ya me he dado cuenta lo que era como, no paliar nieve, pero limpiar carros de nieve, cosas así. O simplemente tener que salir y sentarte en un carro que iba a estar frío. O sea, yo decía, oye, o sea, qué chiste tiene la primavera. Ni siquiera está caliente. O sea, en México yo me acuerdo que era bonito la primavera, bellísimo, ¿no? Porque, pues, ahí es calientito, está bello. Yo soy de Guanajuato. Entonces, estaba bonito, siempre estaba bonito. Nomás en diciembre medio que, poquito frío y llovía, pero siempre estaba bellísimo. Cuando yo, cuando yo estuve, cuando yo llegué aquí y empecé a vivir la primavera aquí en los Estados Unidos, yo así como que, ay, no, Dios mío. O sea, pero cómo la gente le gusta la primavera. O sea, qué chiste. Yo siempre, mi mentalidad, mi mentalidad era, qué chiste. O sea, vivo en un estado donde todavía está neva a veces en la primavera. Está frío. No te puedes ni poner un chorro. No te puedes ni poner nada así. Pues, I don't know, algo diferente porque siempre sabes que va a salir y va a estar fresco. O sea, tienes que tener un suéter a fuerza. Y hasta cuando me casé y viví en Chicago, no apreciaba la primavera. Cuando me vine aquí, me mudé aquí a Michigan. Y estuve, pues, aquí, ¿verdad? Que vivía aquí. No, no apreciaba la primavera. Yo decía, es un mes que no tiene sentido. Yo no sé para qué existe la primavera. De verdad. Y así me la pasaba yo diciendo, o sea, qué punto tiene la primavera. No tiene chiste, como quiera que sea. Siempre. Yo, la verdad, quieren que les diga. Pues, yo soy honesta con ustedes. Y eso yo lo pensaba. Y en cuanto, en cuanto me tocó acá vivir sola, este, todo este tiempo, ya en un mes más, en un mes más, me parece que en dos meses más ya cumplí un año de vivir acá yo prácticamente sola, bueno, con mis hijos. Porque, pues, ustedes saben que yo le, pues, este, le atizo a todo acá yo sola, ¿no? Anyway, y fue cuando, ahora que veo el clima así, digo, ya llegó la primavera, ya va a llegar la primavera. O sea, me emociono. Bueno, agradezco, y agradezco el no tener que salir a paliar la nieve, el no tener que estar adolorida de mi espalda, el que a veces no me siento bien físicamente, pues, cansada, o simplemente, pues, tengo mi día del mes y no quiero paliar. Y si toca nevada, es de que a fuerza vas a, vas a, vas a, vas a paliar la nieve. No, no, no me va, nadie va a venir a paliarme la nieve. Entonces, yo lo tengo que hacer. Tengo que salir a quitarle toda la nieve a la camioneta. Entonces, yo les digo, ahora yo aprecio la primavera. Aunque siento que todavía está frío, todavía digo, como quiera que sea, estoy agradecida por la primavera. Y, pues, o sea, lo que yo les quiero dar a entender es que me ha enseñado muchas cosas vivir sola y tener que hacer todo yo sola, aquí en casa y con los niños. Y la verdad que te hace más fuerte. Y yo antes decía, no, 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 ¿cómo de que lo que no te mata te hace más fuerte? Pero es verdad, en serio, o sea, sí te hace más fuerte, te hace más agradecida. Y aprecias las cosas o las estaciones del año, como en mi caso, aprecio bastante ahora la primavera. Me da gusto porque toda mi vida nunca la aprecié. Y ahora, ahora la aprecio. Y hermosas, ay, no sé si ando greñida. Déjenme primero, le doy la peinadita para no verme tan peor. Ahí está. Ya van a empezar a peleárselos de ahí arriba. Pero, les cuento, miren, este es mi lugar favorito, les enseño porque ahí tengo mi cobijita. Y ya nada más, miren, 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 nada más. Aquí, miren, miren, vean esto. Vengo, me acuesto y aquí se echa el loqui al lado mío. A descansar, mis chicas, me... Llegué de llevar a los niños y completamente me puse a descansar. Así es que si no ven aquí a acción es porque decidí ponerme a descansar porque siento que a veces... Así es que me descansé, me sentí súper a gusto. Tenía poquito tiradero, tenía ropa que doblar y me tomé mi tiempo. Miren, me tomé mi tacita de café cuando rompí el ayuno. Doblé mi ropa, barrí toda la casa que le hacía falta barrer. Limpié por arribita, no sacudí hoy porque no había tanto polvo. Y tranquila, tranquila, lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban. Ya también yo me estoy dando esos ratitos para mí porque no está fácil en nada más dedicarse a la limpieza y olvidarse de uno. Y claro que no. Son bien a gusto y ya ahorita pues fui y llevé a los niños de mi hermana, mis sobrinos. Y recogí a mi janín, me vine para la casa, me voy a esperar un ratito. Que sea hora para que vayan al karate, los llevo, me espero ahí un ratito. Una hora y media que estamos ahí casi, regreso a casa. Si tengo ganas me pongo a editar, si no, no edito. Y ya lo hago mañana, lo que pasa que ya no me estoy exigiendo. Porque lo que yo soy es que soy muy exigente conmigo misma. Todos los aspectos y eso es donde yo tengo que trabajar. Trabajar en no exigirme tanto y disfrutar más la vida. Es lo que estoy diciendo. Es que miren ahorita sentadita aquí platicando con ustedes, cobijadita. El tiempo está precioso hoy. Es que les invito que si ustedes no se la llevan tranquila, se la lleven tranquila, se relajen. Que hay más tiempo que vida. Así es que bueno. Llegamos a la casita a gusto, tranquilos. Ahorita, quite lucky. Y voy a hacerles ahorita rápido algo de cenar a los niños. Y pues les digo, muy bonita la noche también por igual. Nada, nada fresco, pues poquito. Pero no, no, la verdad que muy bonita la noche. Y pues no, no hice nada, mis chicas. O más bien no les grabé, sí hice. Pero no les grabé, lo siento. Ya mañana me pongo ya, ahora sí las pilas y como debe de ser. Ay, este cabello para ya grabarles de nuevo. Porque no, no he estado aquí activa como se debe. Ok, mis chicas, me despido. Las quiero, bye, bye. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!